Luis Don Marton Buenas tardes, buenas tardes Iván Lo siento como asustado usted Asustado yo Está como nervioso El ping pong es una cosa No, yo soy un hombre paciente aunque Se crea otra cosa ¿A quién es que le dicen la bazooka? ¿Eh? A la bazooka ¿Qué me dicen? ¿A quién es que le dicen la bazooka? A mí ¿Por qué? Oye lo que dice Alvarito Eso fue Alvarito Perdón Pero Alvarito dice que Ni a pistolita de mito tú llegas ¿Qué está pasando con eso? Yo aprendí mucho de Don Álvaro Alvelo Hijo Nunca me arrepiento de haber estado al lado tantos años Un maestro Mi amigo, mi hermano Que nunca quisiera que se vaya del mundo Así es Aprendí mucho de él Un maestro es otra cosa Don Álvaro que también respeto mucho Y él me tiene también mucho respeto Sí señor Mira Esto es un ping pong de preguntas y respuestas rápidas Yo quiero Miguel Ángel, muchachos Vamos todos internados en esto En poco tiempo queremos Queremos que la gente conozca un poquito más de Melton Melton, ¿dónde tú arrancas? ¿Cómo tú empiezas como periodista? Rafael Herrera me nombra en el listín diario Desde la escuela de Don Rafael Desde 19... ¿De ahí en Miguel Ángel? En 1968 Me inauguré entrando a la línea roja del 14 de junio Época difícil de los 12 años, ¿no? Sí señor, ahí comienzo yo como corresponsal del listín diario Después de ahí nunca pudo dormir en mi casa Ok Era dirigente estudiantil Secretario general de la U.S. O sea, combatías los conceptos de Balaguer y esos 12 años terribles Con las armas en las manos Con las armas en las manos ¿Caíste preso? ¿Era comunista? ¿Era? Sí ¿Hoy día es qué? Capitalista Capitalista, dice Abigail Yo soy democrático Eres democrático Ahora no paso a la derecha No pasas a la derecha Bueno, porque quizás te mantienes cómodo en el centro Bueno, de centro-izquierda Centro-izquierda Yo me puedo definir como de centro-izquierda Pero Porque mi información no se la debo al PRD Yo lo que veo es que el socialismo Comunismo es comunidad de bienes Yo creo que es la perfección de una sociedad que no existe No existe Exacto No existe Y los que han intentado practicar Se aspiran Los que han intentado practicar el socialismo Un principio de socialismo Vemos que solamente lo bueno va para ellos Y para el pueblo no llega realmente lo que en teoría Dijo Marx, Lenin y todo eso Entonces, ¿qué es lo que pasa con el socialismo? Lo que pasa es que la ideología nunca muere Es un error decir que Pero la ideología hay que llevarla a la práctica A la práctica, eso sí La ideología no muere Esta es una crisis Una crisis del socialismo Como son crisis del capitalismo Ok Ayúdenme con la uqueta Porque vamos, vamos, vamos a Vamos a poner esto en cintura Yo sé que tú estás buscando un requisito No, 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 no Lo que queremos es conocerte un poquito No encuentres camino Conocerte un poquito Juan Ubiere, vi que cuando Que cuando te llamamos Vi que tú dices Pero yo dije eso Yo lo dije Como que estaba titubeando Lo que tú dijiste Es que Juan Ubiere recibió dinero de Del don Del don, de Kirino No de la droga Especificaste que no era de la droga No, no, de droga no ¿Y de dónde viene esa información? Porque es muy fuerte Juan no es capaz De meterse en droga No le conviene ni este estilo Además se sabría Porque él enfrenta muchos intereses Y esto es un patio Aquí no conocamos todo No, eso no se puede decir Correcto No, pero lo que yo dije Él habló Y no lo desmintió realmente Porque Pero además Un negocio Podrá ser Porque con quien es el negocio No se quería decir Pero eso es un negocio Normal Merton, estos formatos Además son parte de las propiedades Que se estaban vendiendo Ok Estos formatos Estos formatos Perdón Sí El tema del narcotráfico Merton, tú lo sabes ¿Me puedo mirar? Sí, claro Sí, cómo no No, pero a ver El tema del narcotráfico Tú sabes Que tiene Que tiene unas implicaciones Que también son Son muy agravantes Desde el punto de vista jurídico Que se llaman lavado Sí Cuando usted hace negocio Con un narcotraficante Y entra a la parte comercial Ese dinero Que viene del narcotráfico Y entra por el comercio Entonces se llama lavado Bueno, pero esas Esas propiedades Ya estaban desclasificadas Para ser vendidas Dentro de los acuerdos Que aunque Quirino diga que no Hizo acuerdos en Estados Unidos De la única manera Que Quirino no se conseguía Cien años Y no me gusta tanto hablar Porque aquí hay mucho Quirinómalo ¿Cómo? Quirinómalo Quirinómalo Malólogo ¿Cómo? Quirinómalo Quirinómalo Sí Sí Entonces Yo no me gusta hablar mucho Quirinómalo 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 Bienvenido Quirinómalo Entonces yo no No me gusta tanto hablar de eso Porque Pero está bien Déjalo ahí Mis analistas políticos Me interrumpen el ping pong Que yo quiero conocer La parte humana Para meter cosas políticas Por Dios Caramba Fuiste tú Fui yo Bien Vamos a conocer la parte Estos formatos Estos formatos de programas Como el gobierno de la mañana Ustedes se van El sol de la mañana Perdón Empezaron en el gobierno de la mañana ¿Cómo es? Ni quiera Dios Ni quiera Dios qué Volver yo ahí ¿A dónde? Te presionaron para eso Gobierno de la mañana ¿Y por qué te cuesta tanto Tragas y decirlo? ¿Qué te hicieron allí? Melton ¿Te presionaron para que dijeras eso? ¿O es por tu libre albedrío? ¿Cuándo te marchas? O sea ¿Lo presionaron? ¿A que saliera? No me presionaron Me votaron nueve veces Porque me amordazaba ¿Quién me amordazaba? Se amordazaba en la C Bienvenido Rodríguez No puede hacer eso Merton Me llamaba de España Me llamaba de Estados Unidos Me llamaba de Miami O sea es que Hay censura ahí Hay censura en el gobierno de la mañana Por eso salimos Ahí se plantea lo que el dueño quiere Pero yo no quiero hablar de esas cosas tampoco Pero ahí se plantea lo que el dueño quiere Bueno eso fue lo que nos dijo Yo desde España Tomé una decisión política Yo andaba en Bueno ahora estaba de nuevo en España Una decisión política De que yo decía Que era una aberración Y ha resultado así No me equivoqué con Danilo No soy del PLD No soy danilista No soy relacionista Pero no nos equivocamos ¿Se te siente muy cerca Cuando eras un opositor A rajatabla Y se te siente como muy blandito Con Danilo? No no yo apoyo a Danilo Pero yo soy de Miguel Vargas Maldonado Por eso es lo que no entiendo Oye Yo soy de Miguel Vargas Maldonado Pero que no entiendo Y no cualquiera Y no cualquiera Pero espérate Tú eres de Miguel Pero que no estoy entendiendo Porque yo creía Que era una aberración Votar por Hipólito Mejía Y siempre Una aberración Una aberración ¿Por qué? Porque Hipólito tiene muchos méritos ¿Cuáles? Dime uno Bueno A ver si lo presidente Fue presidente Hice los huevos para americanos ¿Cómo le fue a eso? Presidente ¿Cómo le fue a eso? Maldonado Malo Tú fuiste Tú fuiste malo A Hipólito quiere satanizarlo Hipólito tuvo el problema Miren las estadísticas De la captura Pero es verdad Tuvo mucho fallo De la captura de las drogas De los gobiernos ¿Qué? Y miren cuántas capturó Hipólito Mejía O el gobierno de Hipólito Mejía Señores El aeropuerto de Herrera Los hangares Estaban abiertos por la avenida ¿Para qué? Y habían avionetas ¿Para el gobierno de Hipólito? Ah sí ¿Y en el gobierno de Fernández? En el gobierno No, eso está cerrado No, estuvo abierto En el gobierno de Fernández No, no Eso lo vendieron Eso está cerrado Pero en el gobierno de Fernández Estuvo abierto Y Andina construyó el iguero Exactamente Y cerraron ese aeropuerto No operaba Ok Y por ahí Por esos hangares Entraban y salían Drogas Aquí hasta le taparon Ahora dime Las puertas ¿Qué candidato ¿Qué candidato a la presidencia No ha recibido dinero de la droga? ¿Cómo es? ¿Qué candidato a la presidencia No ha recibido dinero del narcotráfico? Casi todos Merton, perdón El iguero no hizo el anilo No, no El iguero lo hizo Lo hizo el anilo Ahora ustedes me dieron a hablar de eso Pero el iguero lo hizo el anilo El grupo De llegó papá ¿Qué? Tiene ocho narcotraficantes ¿Qué? En Estados Unidos ¿Cómo es? Ocho Tú estás hablando de algo muy grave Ocho narcotraficantes Con peso preso ¿Extraditados o algo? Extraditados de aquí Llevados de aquí Pero tú estás diciendo algo muy grave Muy grave Yo te siento calladito No, no Siempre estás ahí No, no, no Yo no quiero hablar de eso Pero además Hipólito no ganó Porque los 350 millones que dio el narcotráfico ¿A quién? Al grupo ¿Al grupo de quién? Al grupo de campaña ¿De quién? De Hipólito ¿De Hipólito veía? ¿En la campaña de Bocantilabato? No, no Porque a las dos de la tarde ¿Qué pasó? Alerta país Cachilla El último empujón Que dijo que iban a dar Fermín el Loco de Santiago Dijo No me manden nada Yo gano Y ganó Y se cogieron los cuartos ¿Quién es Fermín el Loco? ¿Quién es Fermín el Loco? Perdón, perdón ¿Quién es Fermín el Loco? Y se cogieron los cuartos Uno que tiene muchas vallas y cosas No es No, uno que está ahí en Santiago ¿Tú sabes quién es? Fermín el Loco ¿Tú sabes quién es? Es uno por Julio, Julio tiene una No ganaron por eso Si reparten todos los cuartos Y Daniel no fuera presidente Pero Leonel fue presidente Y no tenía muchos recursos ¿Que no tenía? No, tenía Pero vamos a hablar de otro tema Yo estoy preguntando, por Dios Para preguntar tú si eres bueno Ahí en el sol de la mañana Todo día Ahí sí es bueno la bazooka Por eso es que Alvarito dice ¿Cómo es que dice Alvarito? Ni una pistolita de mito Alcanza, Merto Merto, Merto Yo le voy a traer los nombres De los ocho narcotraficantes Pero los otros Los galleros No, pero realmente Pero señores Anda uno por ahí Un tal Danilo Gasolina Que está retratado Con gente del Pero no hay que mencionar nombres Está bien Vamos a ver Venga el de la romana De la romana De la romana Pregunta Le puedo yo Pregunta Sí Ven, Ventura Entra Entra, Ventura Entra El caso Que tú tuviste ante la justicia Con Marino Zapet Esto está arreglado ya Pero que tú después dijiste Que Fernando Jabún Compró la jueza Yo me quiero meter en un lío Que Fernando Jabún Compró la jueza Y este le mandó Ya yo le mando Ya este de mala fe Sí, sí, sí Ya Este de mala fe Pero de mala fe ¿De quién mía? Sí No, pero yo quiero una información ¿Pero cuál información tú la sabes? ¿Qué pasó? No, no ha habido más nada ¿Se desestimó? Yo no sé si se desestimó Son duros estos analistas míos Absolutamente Yo voy a tener que poner un poquito Yo lo veo siempre Yo voy a tener que hablar con un bienvenido Ey, ey, ey Tengo una pregunta para mi Iván Yo tengo otra Iván Yo tengo otra Iván Yo tengo otra Iván Mira que tú dijiste que amordaza Claro Que yo no lo creo A mí me amordazaba Que vaya Yo iba a hacer una transmisión Una transmisión desde España Y porque yo salí en una foto Con Danilo Medina Me canceló Ay, pero Y ahí el grupo Repite eso, Merto Repite eso Pero es un gran empresario Un gran empresario Por eso Es un gran empresario Tú has hablado de Hipólito Pero tú fuiste funcionario En el gobierno de Hipólito Y has tenido la posición electiva también Claro Sí Claro Entonces, ¿por qué? No es real Eso se ve como traición Yo renuncié Yo voy, espérate Yo era Pero oiga Pero me tienen que dejar hablar Dale, Merto, dale Yo era Sí Director de revistas y suplementos Del periódico El Siglo Así es Ganaba más Que cuando renuncié A mí me prometieron nombrarme Como director de Indesur Que es mi propósito Desarrollar el sur Claro En todas las maneras Bien Y antes de llegar Hipólito Mejía me canceló ¿Cómo va a ser? Antes de la En la transición En la transición Y tú no estabas en la CDE ¿No era? En la CDE Ganaba menos Y nunca pude hacer lo que yo quería Ok Y después fuiste a una candidatura Por tu Por el PRD Por el PRD Pero no por Hipólito Con la gente de MIR Sí, señor Ok Pero ¿y por qué? Perdiste ¿Eh? Perdiste Perdí, claro ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Me traicionaron ¿Quién? Mi propio compañero Vamos a darle un aplauso Aplausos Aplausos Vas a ser candidato Diván Vas a ser candidato No va a ser No va a ser Pero se ha dicho Como que tú Que tú eres de los que vas Para una boleta Pero tú estás desarrollando el sur Eso no lo quieren Pero yo no Yo voy a desarrollar Un proyecto turístico en Baragona Que es el Hotel Guarucuya Ok Hotel Guarucuya Pero me huele a un interés político Nadie es tan bueno así Como mi pueblo Con todo respeto No, no, no tengo ningún interés Ningún interés político Eso yo lo siento aquí Esto queda grabado Desarrollado Melton Eso yo lo siento aquí Melton De los ocho narco Extraditados Se quedó una pregunta en el aire Perdón, yo soy periodista Y yo sé cuando la pregunta debe incluirse Hay uno suelto por ahí Tú uno suelta por ahí Aún no suelto por ahí Hay exmilitares No Pero hay en carpeta Exmilitares Sí Ok Muchas gracias No más preguntas Señor magistrado En el lenguaje corporal Cuando él respondió Le hizo a la mano así Si hubiéramos tenido una cámara quinta Le hizo a la mano así Cuando le estaba Estoy mirando todo ¿Qué quiere decir eso En el lenguaje corporal? S y N ¿Eh? Un fuerte aplauso A la bazooka Melton